Un partido por los puntos, perdimos recién el domingo, pero contento por este equipo, orgulloso de este equipo. Después los resultados se podrán dar, si Dios quiere o no, pero este equipo da la cara. ¿90 minutos para sufrir ahora? 90 minutos que van a ser terribles para todos, como son estos también. La última, Matías. Se habla mucho del tema del árbitro. River se inclina, pide algún árbitro, nada. Nunca pidió árbitro y River espera la decisión de la Comebol tranquila. Gracias. ¿Nos cruzamos varias veces? ¿Un poco nervioso? ¿Ahora más tranquilo? Sí, hasta dentro de unos días. ¿Hay que esperar 7 días para que termine de tranquilidad? No, primero tenemos Racing, no nos olvidemos. Así que primero Racing y después volvemos a pensar en Mocha. ¿Nos animamos a decir algo de la llave? Está loca, nada.